A decir verdad, a mí en Chile igual no me iba mal. Toma, maricón, fíjate de un weá. Aunque en realidad igual tampoco me iba bien. Pero lo importante es que estamos acá, nos vinimos con un sueño y muchas expectativas. Pero desde que el suegro nos cortó el agua, nos fue un poco a la cresta, porque nos quedamos sin plata ni para parar en la olla. Difícil ir paseando perros, limpiando caca, haciendo bastantes tipos de pega, estacionando autos también. Pero ahora estamos en el mundo de la publicidad y ahí estamos, pues, marketing, marketing, you know. Hi, how are you? Hi, thank you. No, esto se merece, todo el folleto del mundo. Yo creo que esto va a ser el hit. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.